A ver, ¿cómo que no es lo mismo estar en peligro de extinción que amenazado? Hola, bueno, no sé si se han dado cuenta, pero a lo largo de ya varios videos de este canal siempre estamos hablando de que una especie está en peligro de extinción, está amenazada, está en peligro crítico de extinción y este tipo de cosas. Y aunque de inicio ya más o menos podemos saber que cuando alguna especie está bajo alguna de estas categorías puede ser algo malo o muy malo, realmente, ¿cómo es que nosotros determinamos que una especie entra dentro de alguno de esos grupos? Y más bien, ¿qué significa exactamente que alguna especie, no solo de ave, sino de cualquier ser vivo, esté en alguna categoría de amenaza? Pues el día de hoy vamos a tratar de responder a esa pregunta, así que vamos allá. Pero antes de empezar quiero comentarles que este video fue elegido por los Patreons del canal, que es este poderoso consejo de sabios que tiene el poder de decisión sobre los temas que tocaremos en algunos de estos videos largos que toma un poco más de tiempo hacer que solamente los minutos de Hades. Y por supuesto, un gran agradecimiento a todos ellos cuyos nombres aparecen por aquí escritos en letras de oro. Y por supuesto, si quieres convertirte en Patreon y apoyar al canal y tener poder de decisión sobre los temas de los que hablaremos en siguientes videos, te dejo el enlace al Patreon en la descripción de este video. También puedes unirte a los miembros del canal en el botoncito azul que está junto al botón de suscribirse si quieres obtener algunos otros beneficios como algunos stickers, algunas menciones específicas en los chats en vivo y algunas otras cosas más. Y si no te es posible hacer nada de eso, no te preocupes, suscríbete al canal y comparte las historias que escuchas aquí para que podamos seguir creciendo y podamos seguir siendo más y más personas que cuenten las historias de las aves que tenemos a nuestro alrededor. Y ahora sí, después del comercial, vamos a hablar de las categorías de amenaza y qué significa que una especie está en peligro de extinción. Primero que nada, tenemos que entender que la extinción es un proceso ecológico natural que ha ocurrido desde antes que el ser humano existiera en el planeta y que seguramente seguirá ocurriendo mucho después. Es básicamente el proceso de desaparición de algunos linajes de seres vivos cuando en su entorno ya no encuentran las condiciones necesarias para seguir existiendo y esto puede deberse a la caída de un asteroide, a una erupción volcánica o a la actividad humana. Y es que desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX con la aparición de la ecología como ciencia, los seres humanos, los biólogos, los naturalistas se fueron dando cuenta de que, uy, las especies sí desaparecían, no estaban ahí para siempre sino que, de repente, el alca gigante desaparecía porque se la cavaba la gente o el carpintero imperial desaparecía porque sus bosques ya no están y un montón de cosas. Más F en el chat por el pájaro carpintero imperial, por favor. Y entonces, dándose cuenta de que la extinción era un hecho que realmente estaba ocurriendo, los biólogos y conservacionistas se vieron en la necesidad de tener algún tipo de parámetros para medir la salud de una especie que, tanto peligro de desaparecer, corría una u otra especie de animales, plantas o lo que fuera. Así, en 1948 aparece una institución que se llama por sus siglas IUCN o International Union for the Conservation of Nature, creo que se dice así. O en español, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y después de algunos años de trabajo de esta unión, en 1964 apareció por primera vez la Lista Roja de Especies Amenazadas, que servía como una herramienta y sigue sirviendo como una herramienta para tomar decisiones acerca de la conservación de estas especies que están incluidas en la lista. Y a partir de ahí y con el paso de los años, también fueron surgiendo leyes y normativas regionales para caracterizar a estas especies en peligro de algún país u otro, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos está la ESA, la Endangered Species Act y aquí en México tenemos a la NOM 059 S-MAGNAP 2010. Y bueno, ya que aprendimos un poquito de historia de dónde vienen estas categorías de amenaza, ¿cómo se determinan? ¿Cuáles son las características de cada una? Porque no es simplemente así como que, a ver, tú estás amenazado, tú estás en peligro de extinción, tú también estás en peligro de extinción, tú estás extinto, vete de aquí, tú estás casi amenazado. No, la cosa no es así. Hay ciertos parámetros que hay que tomar en cuenta. Y de eso vamos a hablar justo ahorita. Vamos a tomar como ejemplo los parámetros y las condiciones que utiliza la IUCN. Así, para evaluar el grado de amenaza que tiene una especie o un linaje, se toman en cuenta algunos parámetros como los siguientes. La reducción de la población, la distribución de la especie, el tamaño estimado de la población y la probabilidad de su extinción en vida silvestre. ¿Y cómo se interpretan estas cosas, te preguntarás? Pues ahorita lo vamos a ver. Tomando en cuenta estas condiciones y algunas otras más particulares aplicables a una u otra especie, la IUCN establece las categorías de amenaza. Y así tenemos las de nivel más alto, por decirlo de alguna manera, que son extinto y extinto en vida silvestre. Dentro de estas categorías, una especie se considera extinta cuando ya no queda ninguna duda razonable de que el último individuo de la especie ha fallecido, ha muerto. Y por lo tanto ya no quedan más individuos, ni poblaciones silvestres, ni poblaciones en cautiverio. Que es, por ejemplo, lo que pasa con el dodo o el alca gigante. Con los extintos en vida silvestre no se tiene duda razonable de que quede alguna población superviviente en vida silvestre. Pero se sabe que quedan algunas poblaciones en cautiverio, en zoológicos o cosas así. Y que muchas veces a partir de estas poblaciones se hacen esfuerzos de reintroducir a la especie a su hábitat. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la paloma de socorro o Zenaida graisoni. Luego tenemos a las especies en categoría de en peligro crítico. Esto significa que son especies que, de acuerdo a la evidencia que se tiene, están en riesgo inminente de extinción en muy poco tiempo. Si las condiciones en las cuales se están viviendo continúan de la misma manera. Y para ello, los criterios de población, distribución y todo esto son los siguientes. Que su población haya experimentado un descenso del 90% o más del 90% en los últimos 10 años. Y que sus causas sean entendidas y posiblemente reversibles. O que la población haya experimentado una reducción del 80% o más en el mismo plazo de tiempo. Cuyas causas no sean entendidas o no puedan ser reversibles. Que su área de distribución se estime en 100 kilómetros cuadrados o menos. Y cuya reducción a lo largo del tiempo haya sido constante o se proyecte, de acuerdo a las estimaciones, que se siga reduciendo en un futuro. O que su área de distribución sea de máximo 10 kilómetros cuadrados. Que el tamaño total de la población se estime en menos de 250 individuos maduros. Es decir, individuos que sean capaces de reproducirse para generar nuevos individuos. Que estos individuos estén todos localizados en un sitio, en un punto específico del área de distribución. Mientras que tal vez haya otros individuos que están inmaduros o que no son capaces de reproducirse en otros sitios. O que el tamaño total de la población sea de 50 o menos individuos maduros. Y finalmente, que las estimaciones a futuro indiquen que la probabilidad de extinción de la especie sea del 50% o más en los próximos 10 años o 3 generaciones de la especie. Lo que ocurra primero. Como ven, este es el caso más dramático. Y tenemos muchas especies de organismos que están en esta posición. Como siempre, yo les voy a dar ejemplos de aves, pero pues pueden ser de distintos organismos, plantas, reptiles, anfibios y demás que también están en peligro crítico de extinción. Un ejemplo en las aves es, por ejemplo, el calao de las islas Zulu o Antracoceros Montani. Cuya población total se estima en máximo 49 individuos. Eso es poquísimo. Vive en una sola isla de Filipinas. Y su distribución está muy fragmentada por la pérdida de hábitat. Y también está amenazado por la cacería ilegal. Vaya, el pobre no la tiene nada sencilla para sobrevivir. Aquí en México, un ave en peligro crítico de extinción es, por ejemplo, la coqueta de Atoyac Oloformis Brachilov. Que si bien su población estimada es mayor que la propuesta, es como de algo ahí de mil individuos maduros, Tiene otras características que le hacen entrar en esta categoría, como las escasísimas localidades de la Sierra de Guerrero, de donde se le conoce. Y también la rápida desaparición de los ecosistemas boscosos que requiere para vivir. Y la proyección de que estos ecosistemas seguirán desapareciendo en un futuro si no se toman medidas. ¡Quiero ver esa coqueta! Luego tenemos la categoría de en peligro de extinción. Las especies que están en peligro de extinción tienen un riesgo alto de desaparecer en cierto plazo de tiempo en el futuro, si no se toman medidas. Y las características de las especies que están aquí son las siguientes. Que su población haya experimentado un descenso del 70% o más del 70% en los últimos 10 años y sus causas sean entendibles y reversibles. O que sus poblaciones hayan experimentado un descenso del 50% o más y sus causas no sean entendidas o no se puedan revertir. Que su área de distribución se estime en menos de 5.000 kilómetros cuadrados y que dentro de esta área la especie sea conocida con certeza de unas cuantas localidades solamente, es decir, de unos cuantos sitios en particular. Y que, por supuesto, la disminución de su área de distribución haya sido continua y se prevea que en el futuro se siga disminuyendo si no se toman medidas. Que el tamaño de la población se estime como máximo en 2.500 individuos maduros y que las subpoblaciones... Nota mental. Tengo que hacer un video explicando el concepto de población, metapoblación y subpoblación en un futuro. Ahí recuérdenmelo. No contengan más de 250 individuos cada uno. Y finalmente, que las estimaciones a futuro que proyecten la extensión de la especie muestren un 20% de probabilidad de que la especie desaparezca en 20 años si no se toman medidas. En esta categoría tenemos, por ejemplo, a un viejo conocido de este canal, que es el Gorrión Serrano o Genospisa by Legend, cuya población se estima en un máximo de 10.000 individuos, un poco más del establecido para la condición de población, pero que de acuerdo con los estudios realizados con este pequeño señor de los acatonales, su distribución está muy, pero que muy fragmentada, con unas poblaciones por ahí separaditas cerca de la Ciudad de México y otras muy lejos por allá, por Durango, y además de que las poblaciones de esta especie se estima que han disminuido un 50% en los últimos 10 años. Con estas características se le considera una especie en peligro. Luego pasamos a la categoría de vulnerable, donde se encuentran algunas especies que enfrentan un riesgo de desaparición relativamente alto, pero no tan alto como las otras dos que ya llevamos. Y esta es una categoría muy interesante porque es determinante que en muchas de estas especies los esfuerzos de conservación que se realicen en los próximos años en un corto plazo sean decisivos para ver si se van a una categoría más alta en peligro de extinción o en peligro crítico o por el contrario se mantienen en vulnerables e incluso bajan a las categorías de menor amenaza. En fin, las especies vulnerables son especies que han enfrentado un descenso en su población del 50% o más del 50% en los últimos 10 años, causas reversibles y entendibles, o disminución del 30% de su población por causas irreversibles o no entendidas. O que su distribución cumpla alguna de estas características, que se estime en menos de 20.000 kilómetros cuadrados, que dentro de esta área se conozcan como máximo 10 sitios donde viva la especie y que la disminución de esta área haya sido continua a lo largo del tiempo y continúe disminuyendo. Que el tamaño total de la población se estime en máximo 10.000 individuos y que cada subpoblación no contenga más de 1.000 individuos maduros. O, por otro lado, que el área de distribución de la especie sea muy pequeña, con menos de 20 kilómetros cuadrados, y aún así mantenga una población estimada de más de 1.000 individuos maduros. Y que precisamente sea esta pequeña distribución que tiene la especie la que la haga vulnerable a actividades humanas o incluso a eventos naturales como un incendio o una erupción volcánica. Y finalmente, que las estimaciones a futuro determinen que en las condiciones actuales, la especie tiene una probabilidad de extinción a futuro de 10% en los próximos 100 años. Y, por ejemplo, el poderosísimo chiviscollo, emblema y símbolo de poder y gloria de esta casa, y también una codornida bastante interesante, está en esta categoría. Se estima que quedan menos de 5.400 individuos de chiviscollos en poblaciones bastante fragmentadas a lo largo de la Sierra Madre Oriental en México, pero que todavía están cubriendo una distribución relativamente grande. Pero también que continúan enfrentando amenazas como la pérdida del bosque mesófilo que requieren para vivir o la cacería para hacerlos en tamales. Pero a ver, ¿quién te manda andar comiendo los frijoles de la gente chiviscollo de veras? No se puede cultirlo. Eso sí, un dato positivo de los buenos chiviscollos es que antes estaban considerados como una especie en peligro crítico de extinción. Porque localizarlos, ubicarlos y encontrarlos en estado silvestre es un tremendo dolor de cabeza. Entonces las estimaciones que se hacían de ellos eran muy, pero que muy pequeñas. Se estaba subestimando mucho su población. Así que entendiendo este nivel de dificultad y entendiendo también que son más escuchados que vistos y descubriendo nuevas poblaciones de chiviscollo hacia el norte de su distribución, sobre todo en la zona de la Sierra Gorda de Querétaro y Guanajuato, pues los chiviscollos han bajado de categoría afortunadamente. Pero aún así no hay que dejar de cuidarlos. Luego tenemos dos categorías que son casi amenazado y preocupación menor. Estas ya son un poco distintas. En casi amenazado tenemos especies que no cumplen los requisitos anteriores para estar dentro de alguna de las otras categorías, pero que podrían cumplirlos en un futuro. Por ejemplo, en esta categoría están, según la IUCN, el Virio de Cozumel, Virio Bairri, y la Matraca Yucateca, Campidorrincus yucatanicus. Pero de esta última hablaremos en un momentito. En la categoría de preocupación menor entran las especies que no cumplen afortunadamente los requisitos para estar dentro de una categoría de amenaza y que se proyecta que no los cumplan en un futuro, porque son especies que tienen una amplia distribución, que son muy comunes y que también pueden ser muy resilientes al impacto de la actividad humana. Por ejemplo, la guirilla de cola roja o Buteohamaicensis está en esta categoría. Finalmente, las especies categorizadas como con datos insuficientes son especies para las que nadie sabe exactamente qué está sucediendo con ellas. Es decir, que están tan poco estudiadas que no tenemos datos ni estimaciones de sus tendencias poblacionales ni de las localidades conocidas, ni de nada de esto que requerimos para ponerlas en una categoría. Y esto no necesariamente significa que sean especies que estén bien. Puede ser que en realidad sean tan raras o puede ser que ellas sean tan escasas que es por eso mismo que no se puede obtener datos de ellas. Un ejemplo de estas especies es, por ejemplo, el bencejo de frente blanca o Cipseloides storeri, que es un fantasma, es un pájaro difícil de encontrar y mucho más difícil de estudiar. Y aunque probablemente esté en alguna categoría de amenaza porque se le conoce de muy pocas localidades, no tenemos datos suficientes para poder afirmarlo. Pero, por ejemplo, ¿recuerdan hace más o menos un año el video del águila elegante en donde decíamos esto? Sin embargo, son estas mismas necesidades las que hacen que a nivel global se le considere como una especie vulnerable. Particularmente en México, la fragmentación de las grandes áreas de bosque que necesitan para vivir, la desaparición de sus presas y la cacería intencional hacen que sea considerada como una especie en peligro de extinción. ¿Cómo es posible que haya dos categorías de amenaza? Bueno, pues resulta que las categorías de amenaza de la IUCN tratan la situación de la especie a nivel global, a lo largo de toda su distribución. Mientras que hay otras categorías de amenaza a nivel, por ejemplo, regional o nacional aquí en México, donde se trata la situación de la especie dentro del contexto particular de un país o de una región. Así, para México, lo que nos da la categoría de amenaza nacional para las especies es la NOM 059 Semarnat 2010, que categoriza a las especies que se distribuyen en México en las siguientes categorías de amenaza, que puede ser probablemente extinto en vida silvestre, en peligro de extinción, amenazado o sujeto a protección especial. Para determinar si una especie de las que vive en México entra dentro de alguna de estas categorías, esta norma oficial tiene un poderosísimo método de evaluación para las especies en riesgo. Bueno, más o menos se llama así. Aquí les estoy dejando el nombre completo porque es muy largo. Pero, pues, para los cuates le decimos el MER, así, M-E-R, el MER, con el cual evaluamos los siguientes criterios. La amplitud de la distribución de la especie dentro del territorio mexicano, el estado del hábitat en el que existe la especie, es decir, qué tan fragmentado, qué tan degradado, qué tanto hábitat óptimo queda dentro de su distribución y demás cosas así. La vulnerabilidad intrínseca, es decir, qué características particulares de esa especie la hacen vulnerable, es decir, que dependa de otras especies para sobrevivir, que esté altamente especializada en un tipo de alimento, en un tipo de hábitat, o que directamente su ciclo de vida sea muy, muy largo y muy, muy frágil a lo largo de algunas etapas de este ciclo. Y el impacto de la actividad humana, es decir, cómo las actividades humanas afectan a las poblaciones de esta especie, ya sea por el impacto de la cacería o el tráfico de especies, por la destrucción de su hábitat o por el impacto de especies invasoras condenados gatos. Esto aplica en general para animales y hongos y para especies de plantas, el MER tiene otras condiciones particulares que ya están un poco más... pues, más particulares. Tan solo tuviéramos un canal hablando de botánica, por favor, ya lo necesitamos. De este modo, tenemos especies que, por ejemplo, para estándares nacionales e internacionales tienen la misma categoría, como puede ser el chulísimo colibrinia huatleco o euferusa cianófris, que está en peligro de extinción. Otras no tienen el mismo nivel de amenaza en un contexto regional que en un contexto internacional. Por ejemplo, la matraca yucateca, que para las leyes mexicanas está como en peligro de extinción y para la IUCN está como casi amenazado. Que yo personalmente creo que la matraca yucateca ya está más para en peligro de extinción que para casi amenazado y la IUCN debería actualizar un poco esa parte de su lista porque los hoteles no se dejan de construir en donde vive esa bonita matraca, pero esa ya es otra historia de la cual tal vez hablemos un día a más profundidad. Y bueno, en pocos minutos esto ha sido más o menos como clasificamos a las especies que están en alguna categoría de amenaza. Pero aunque parece muy simple decirlo desde aquí, conlleva un largo, largo trabajo. Desde el trabajo en campo, por ejemplo, estándote ahí humedeciendo. Es en la reserva de la biosfera del triunfo mientras estás tratando de monitorear pavones cornudos para establecer cuáles son sus tendencias poblacionales o qué está pasando con ellos. O por el otro lado, cuando te estás resecando como esponja en un pastizal del centro de México tratando de encontrar pequeños gorrioncitos serranos que andan por ahí y por allá y están bien lejos y no los ves bien. Y otras cosas del estilo a lo largo de todo el mundo. En donde biólogos y conservacionistas se dejan en muchos casos literalmente la vida por conocer y entender estas dinámicas poblacionales de las especies para poder categorizarlas de alguna manera. Y después de esto va toda la parte de escritorio en donde tú conjuntas todos esos datos que sufriste para tomar en campo y haces los análisis estadísticos correspondientes o haces análisis de densidad, de abundancia o haces modelos de proyecciones a futuro y con toda esta evidencia científica lo mandas a las autoridades competentes para que determinen si esta especie con la que tú estás trabajando o de la que tú has tomado todos estos datos puede entrar dentro de una u otra categoría de amenaza. Pero ¿para qué se los cuento yo? Mejor que se los cuente a alguien que realmente ha trabajado tratando de modificar una categoría de amenaza para una especie relevante. Desde 2015 comenzamos a plantearnos la necesidad de solicitar la inclusión en la NOM 059 de un pez endémico de cuyos huevecillos se alimentan las aves playeras por lo que comenzamos a investigar qué es lo que se tenía que hacer para lograrlo. Bueno, entre agosto y noviembre de 2016 terminamos una versión interna es decir, solo entre los autores de esta solicitud y la presentamos de manera no formal para solicitar sugerencias de mejorar o cosas que hubiera que modificar. Bueno, entre junio y septiembre de 2017 recibimos esos comentarios en la manera de cómo expresar la información que habíamos documentado. fue en noviembre de 2017 que terminamos el documento final y ya con ese poquito de camino recorrido y la inquietud del estado de otras cuatro especies de aves playeras y una garza que se trabajó en los MER de esas cinco especies de aves para reunirlas junto con la del pez y hacer el envío formal el sometimiento formal en junio de 2018. Finalmente, en noviembre de 2019 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación los cambios que se realizaron en la norma oficial mexicana donde aparecen aceptadas las propuestas que sometimos. Y bueno, pareciera que solamente los biólogos estos bichos raros que andan ahí metidos con animales y plantas son los únicos que pueden tener la capacidad para determinar o para contribuir con su granito de arena a determinar qué especies están en peligro y qué especies no. Pero no es tan así. Por ejemplo, quienes observamos aves también podemos aportar nuestro granito de arena. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sí, adivinaron. Con el poderosísimo Ibrut. En donde los datos generados por esta ciencia ciudadana pueden ir ayudando a cubrir los huecos de estas especies de las cuales no tenemos mucha información y así poder ir generando datos sobre las tendencias poblacionales de una especie a lo largo de mucho tiempo también. Y también precisamente porque estos datos que subimos a Ibrut pueden ser usados para estas cosas es una de las razones importantes por las cuales no tienes que inventarte datos mientras los subes a la plataforma. Ay, ve nomás un Dignotlipyswainzone. Finalmente, el hecho de que las especies estén en estas categorías de amenaza nos sirven para poder tomar decisiones, para poder gestionar mucho mejor las acciones de conservación para estos linajes que están en un riesgo más probable de desaparecer que otros. y sí, sí, yo sé que aquí en Latinoamérica el que una especie esté en una categoría de amenaza no le garantiza inmunidad diplomática y en muchos casos parece que nada cambia. Pero el hecho de que estén ahí, el hecho de que nosotros conozcamos que hay una probabilidad que desaparezcan esas especies en un futuro cercano si no hacemos nada, creo que también nos mueve un poco a pelear por ellas, a plantar cara contra el futuro y ayudarlas de la mejor manera que podamos. Y bueno, esta ha sido la historia de las especies en peligro y cómo las determinamos. Ahora, cuando acabe este video, sal a tu ventana, observa alrededor y ve si por ahí tienes alguna especie que esté en alguna categoría de amenaza. Y si no tienes ninguna, no te preocupes, alégrate y cuídalas también, no vaya a ser que algún día también entren dentro de alguna de estas categorías. Sin nada más que decirles, más que déjenme en los comentarios qué les pareció este video o cuéntenme si en sus países tienen algunas equivalentes a las normas mexicanas para las especies en su país, que me gustaría mucho saberlo. Pues nada más, me despido y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!